Hola, hola, salud muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa por Facebook. Ante la expectativa de que Aníbal Gaviria Correa presente su aspiración a la gobernación de Antioquia a finales del mes de mayo, los candidatos Mauricio Tobón y Rodolfo Correa dicen que es un candidato digno de emular, pero que no es el coco. Frente a la posible candidatura de Aníbal Gaviria Correa a la gobernación de Antioquia, el candidato de la Alianza Social Independiente ASI y del Movimiento por Firmas Ciudadanos, Rodolfo Correa, dijo que si se quieren cosas distintas, en el departamento hay que elegir personas distintas. Lo que pasa con Aníbal Gaviria es lo mismo que decía Albert Einstein. Decía, el inicio de la locura está en creer que haciendo lo mismo se pueden obtener resultados distintos. A propósito de la dignidad de los presos en Colombia, estamos con el personero de Medellín, Guillermo Durán Uribe. El personero de Medellín, Guillermo Durán Uribe, dijo que es trascendental la decisión tomada por el Tribunal Superior de Medellín en la que ordena a las directivas del INPEC y de la Cárcel Nacional Bellavista recibir 412 presos sindicados, con el fin de empezar a reducir el hacinamiento que existe en las estaciones de policía de Medellín y favorecer la dignidad de los reclusos. Personero, hay que cumplir o cumplir lo que ha planteado tanto la Corte Constitucional como el Tribunal Superior de Medellín. Sí, Roger, son órdenes judiciales de obligatorio cumplimiento y efectivamente existen medios para hacerlos cumplir, por ejemplo, denuncias penales por fraude a resolución judicial, acciones disciplinarias e igualmente incidentes de desacato. Muy bien, bueno, estamos hablando de dignidad y hablemos entonces de la de los adultos mayores de Antioquia. Se acaba de aprobar un proyecto de ordenanza que habla de que es posible que la expectativa de vida de los antioqueños sea superior a los 70 y 75 años que hoy rige aquí en Antioquia. El gerente de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Antioquia, Maná, Hugo Díaz Marín, manifestó que la expectativa de vida en Colombia está entre los 70 y 75 años de edad, pero que la idea es aumentarla en el departamento, por lo que presentó un proyecto de ordenanza por medio del cual se crea la política anti-envejecimiento en Antioquia, vivir más y mejor. El proyecto busca articular acciones de las diferentes dependencias de la gobernación de Antioquia con el fin de generar escenarios de promoción y prevención para evitar enfermedades asociadas a malos hábitos alimentarios y problemas de sedentarismo, logrando una mejor calidad de vida de los antioqueños e incrementando la expectativa de vida. Crecemos para darte seguridad y calidad de vida. Bello, ciudad de progreso. A propósito del Día del Maestro, la Secretaría de Educación de Antioquia ha presentado un proyecto de ordenanza para fortalecer las 23 normales que existen en el departamento. El secretario de Educación de Antioquia, Néstor David Restrepo Bonet, dijo que el departamento cuenta con 23 normales superiores, de las cuales 18 están en municipios no certificados y las cinco restantes en municipios certificados. Con el fin de fortalecerlas nuevamente, se presentó el proyecto de ordenanza 15 de mayo 10 de 2019, por medio del cual se adopta la política departamental para la formación inicial de maestros y para el fortalecimiento de las normales. El Hospital San Vicente Fundación tiene un déficit de 260 mil millones de pesos. El principal deudor, la EPS mixta, Sabia Salud. El director general del Hospital San Vicente Fundación, Diego José Duque, dijo que de los 10 billones de pesos en los que está estimada la cartera para las instituciones hospitalarias en Colombia, 260 mil millones se le adeudan a la entidad que lidera. El director del Hospital San Vicente manifestó que su principal deudor es la EPS mixta Sabia Salud, por lo que espera que el proceso de reestructuración de esta institución pueda solucionar la problemática de cartera, no solo del San Vicente Fundación, sino para el resto de hospitales de Antioquia. El gerente de la fábrica de alcoholes y licores de Antioquia, FLA, Iván Correa Calderón, dijo que la empresa fue fundada en abril de 1919 en un lote de 16 hectáreas, ubicado en un sector conocido como El Zacatín, en Medellín, donde hoy se cruzan la carrera 80 con la calle Colombia. Correa Calderón afirmó que en el año 1934 la fábrica adquirió la primera destiladora, logrando producir 2.000 unidades diarias. Actualmente la producción es de 700.000 unidades por día. Vean las notas completas en el perfil de Facebook de Roger Vélez y en el fanpage de Cinef Informativa, para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted.